Pero Pablo Kuczynski, Presidente de la República, se emocionó al tomar juramento y tuvo un mensaje, dijo que iba a ser breve y lo fue, pero fue sobre todo un mensaje lleno de aliento, lleno de esperanza, un mensaje que marcó visión de futuro, pero sobre todo un mensaje empático, emocional, sentido que sintonizaba con la gente, un mensaje muy sencillo que caló en todos los peruanos, estoy segura que si al día siguiente todos los periódicos reflejaban eso, un sentido de esperanza para que sí, se pueden hacer las cosas mejor. Entonces las fiestas se han vivido en ese espíritu de alegría, de esperanza, de que las cosas pueden ser mejores. Y Lorena Ormeño recoge precisamente esto en una nota que usted no puede dejar de ver, de cómo celebramos los peruanos, los limeños, estas fiestas patrias que ya terminaron. Pepeca, 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 Pepeca. 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 Pepeca, Pepeca. Pepeca, Pepeca, Pepeca. Pepeca, Pepeca. Pepeca, Pepeca, Pepeca. Pepeca, 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 Pepeca. Pepeca, Pepeca, Pepeca. Pepeca, 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 Pepeca. Pepeca, 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 Pepeca. Pepeca, Pepeca, Pepeca. Pepeca, Pepeca, Pepeca. Ollanta, Ollanta, ahora vamos a ver a Pedro, a Pepecá. ¿Y cómo le llega a este nuevo gobierno? Con esperanza, con mucha esperanza porque él tiene muy buenos proyectos. Pepecá se acercaba animándose a bailar, mientras sus nuevas vecinas desafiaban la gravedad para darle la bienvenida al barrio. Estamos viendo ya al presidente muy contento, saludando a los vecinos. Nos estamos seguros que va a saludar también aquí. Él ha roto el protocolo, ha venido a pie, como otros presidentes lo han hecho ya. Y bueno, ahí está, feliz, en medio de una gran cobertura periodística. Se paró a saludarles. Claro, Pepecá, Pepecá. Le hemos dado besitos a Pepecá. ¿Qué le desean así, juntitas? Para Pepecá le queremos mucho que se cumplan todos sus proyectos de él. Muchos éxitos en su gobierno y que realmente vea por los más necesitados del Perú. ¿Y si le hace falta una tacita de azúcar, aquí puede venir? Por supuesto. En el camino quedaron quienes no pudieron saludarlo. Unos con recetas para llegar fuerte al 2021 y otros con su propia agenda. Le rogamos al amigo, al presidente Pepecá, el indulto humanitario, al ingeniero Alberto Putimori. ¡Pepecá, amigo, Putimori, libertad! ¡Pepecá, amigo, Putimori, libertad! Y en medio de la celebración también había espacio para los que se fueron. En este momento el vehículo que transporta a Ollanta, a Humala y a su esposa fuera de Palacio de Gobierno pasa por el costado de la iglesia Santo Domingo. Y bueno, aquí se han reunido algunas personas que han venido apoyándolo durante estos cinco años de gobierno con algunos carteles que le agradecen el trabajo que ha hecho durante estos años de su gestión. ¡La veo llorando, señora! ¿Por qué llora, señora? Lloro de alegría y de todas las obras que este señor presidente ha realizado durante su gobierno. ¡Eso es el mejor presidente! ¡Digan lo que digan! ¡Mira, no! ¡Ajá, está aquí escondido, pues, pero... ¡Presidente! Bueno, estoy añorando ver mi casa con nostalgia. ¡Fui presidente! ¡Recuerden! ¡Sin carro, sin seguridad! Ya no estoy, soy un ciudadano de a pie, recorriendo palmo a palmo el territorio nacional. Con añoranza, con añoranza veo mi palacio. ¡Por qué llorando! Espero regresar algún día. Yo le deseo buen éxito, PPK. Señor PPK, estamos siempre contigo. Sabemos que contigo seremos adelante. Durante los dos días de actividades oficiales, el presidente no solo hizo gala de aquella vitalidad que dijeron, no le alcanzaría ni a la segunda vuelta. Bailó. Tocó la flauta. Se rió de sí mismo, colocándose un pañuelo en la cabeza para el sol. Se estrenó como presidente, sin olvidar a su numerosa familia, que por momentos se robó el show. Pero tras la resaca de la celebración, ¿cuánto de sueño y cuánto de realidad hay en el plan de PPK? ¿Es realista el mensaje? Él mismo dice que para que esto ocurra, deben conjugarse, por un lado, la voluntad política que él tiene. Pero por otro lado, dice, esto no se hace sin el concurso de las personas y de este congreso. Él puede tener toda la voluntad, todas las ideas, pero si no tiene colaboración, ayuda, esto no va a ser posible. Como dijo en su campaña, el recreo se acabó. Paradójicamente, este nuevo PPK con dos pies izquierdos parece haber iniciado con buen pie su mandato. Pero, ¿son genuinos estos gestos? Ha sido totalmente auténtico, los gestos han sido auténticos, ha estado muchas horas en el desfile. Él es una persona que ha demostrado que se divierte. Detalles interesantes, es que casi no hablaba con Luz Salgado, ¿no? Entonces, hay una distancia en el lenguaje corporal con Luz Salgado. Ahora, él ha tratado de ser afectuoso, de ganar confianza en la población. Es una forma de que cálmense, confíen en mí. Somos libres, te amo. En medio de todo el país celebró un año más cerca a nuestro bicentenario y el estreno del flamante presidente bailarín. Soy luces, soy luces, soy luces, es el sol. ¡Viva el Perú! ¡Viva! El Perú celebró, unos en las calles, otros con los juanelos, pero todos al nuevo estilo PPK. ¿Qué es el PPK? Ya no es necesario que baile, ya. Ya ganó, ya ganó. Ya ganó, ya ganó. Creo que todavía no se la cree. A nuestro señor presidente. ¡Ay, presentemos al Perú! Porque el Perú quiere avanzar y seguir adelante. ¡Reacción a Perú! ¡Somos peruanos, pues! ¡De perfecto! ¡De viva! PPK ha cumplido cuatro días como el presidente de todos, simpatizantes y opositores. Ha hablado de su sueño, uno que para cumplirse necesita de cada peruano. A veces no tenemos la suficiente claridad de vernos que en nosotros también está el error, ¿no? Porque al final de cuentas es que nosotros creemos que los gobernantes son un reflejo de lo que nosotros somos. Las pequeñas cosas que hacemos en la vida y decimos, ¡ay, meto mi carro total, ya yo paso! No, si tú lo haces, el otro lo hace, y el otro lo hace. Y es como un virus. Y al final de cuentas, ¿eso en qué se convierte? Una enfermedad. ¿Y quién es el enfermo? El Perú. Entonces, si queremos que los gobernantes cambien, tenemos que comenzar a cambiar nosotros. ¡Adiós! Ha sido una larga lista de deseos. Por nuestro bien, que la suerte lo acompañe. Por nuestro futuro y por el Perú, que queremos para nuestros hijos. ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Feliz Día Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Y olvidaba mencionar, fue un discurso convocante. Un discurso en el que reconoce que, si bien Kuczynski tiene claras las metas, claro a dónde quiere llevar al Perú, no lo puede hacer solo. Un discurso convocante a esas fuerzas políticas en el Congreso de la República, donde se producirá el debate político que permitirá la gobernabilidad, y que permitirá llevar a cabo todos esos planes, que es darle bienestar en educación, en salud, en seguridad, en lucha anticorrupción, ha sido muy claro en crecimiento económico para todos los peruanos. Entonces, ojalá que ese jaleo que vimos en el Congreso de la República, título personal, que me pareció vergonzoso, el presidente de la República, ni un aplauso de la primera mayoría del Congreso, y más bien esas galerías que parecían circo romano gritando que eco presidente, eso es vergonzoso. Ojalá que ese jaleo quede ahí nomás, y que a partir de ahora sea un trabajo para todos los peruanos, porque Kuczynski es el presidente de todos los peruanos, y el Congreso representa a todos los peruanos. Nos vamos a la pausa. Andrea Yosa bailará en el gran show. Ayer estuvo hermosa, brillando, un poco nerviosa, sí, pero estoy segura que va a dar la cara. Regresamos con los detalles, sí. El lunes 15 de agosto a las 7 de la noche, ATV estrena la historia de amor que inició el éxito de las novelas turcas.